chicos de grado octavo tengan ustedes muy buenos días espero que se encuentren bien en esta en este día bueno chicos como ya les había dicho el día de ayer hoy procederemos con la guía de verificación listo entonces vamos a dedicarnos enteramente al desarrollo de la guía de verificación por ese motivo vamos a dejar la corrección del taller de ayer para el próximo día lunes listo entonces yo esta mañana les había asignado la actividad en la plataforma a los que tenían la plataforma sin embargo me encuentro con esta con esta imagen lamentablemente y eso hace como media hora la plataforma entró en mantenimiento por ese motivo nos toca por obligación desarrollar la guía desde la página del currículo de del csr así que todo el mundo todos deben ingresar a la página del colegio cooperativo y por ejemplo aquí ingresan ustedes a la página van aquí donde dice guía de verificación del segundo periodo le dan clic en esta en este cuadro y los lleva directamente a a las carpetas con con dos actividades de todas las asignaturas nos vamos a remontar todos a la carpeta de inglés y van a desarrollar la guía de inglés de grado octavo que está acá listo que qué van a hacer ya les voy a explicar en qué consiste la actividad inclusive yo alcancé a asignarla en la plataforma entonces cuando ustedes vuelvan a ingresar a la plataforma ustedes se van a dar cuenta que la actividad estaba asignada entonces voy a explicar uno por uno los ejercicios que hay que hacer listo yo aquí les había indicado que teníamos cuatro ejercicios o cuatro puntos de la plataforma listo y entonces yo les había dejado el pantallazo de cada una de estas plataformas o de estos ejercicios voy a explicar uno por uno cada uno de estos ejercicios así que van a prestar mucha atención de todas maneras yo estoy aquí para solucionar sus preguntas el primer ejercicio es completar la biografía ojo con eso como estamos hablando de biografías y está y eso lo expliqué en la clase teórica tenemos que utilizar pasado simple listo entonces nosotros tenemos estos verbos de acá go be have win may start become and live ustedes que tienen que hacer tienen que leer la biografía en este caso de rafael nadal y tienen que completar con la con la forma correcta del verbo si pero entonces profe como sabemos que verbo debe venir en qué espacio ustedes tienen que leer si ustedes tienen que leer la biografía y tienen que completar esto es un ejemplo si yo digo si yo digo que la primera que el primer espacio es el verbo to be no significa que yo deba poner el verbo to be tal cual como yo esté acá no como es en pasado yo debo ponerle la forma en pasado si cuáles son las formas en pasado el verbo to be was y where y para el pronombre he que está acá debo poner was listo lo mismo con las demás ok pues tienen que leer y tienen que ubicar correctamente el verbo ya está conjugado en pasado listo hay los estos dos estar y live son los únicos verbos regulares o sea sólo estos dos terminan en el resto son irregulares listo sigo explicando ya responde a sus preguntas sigo explicando en el segundo punto es lo mismo si todos son irregulares listo hacer lo mismo solo que aquí estamos hablando de historias y las historias se aplican en pasado listo entonces ojo que aquí mira acá tenemos el not entonces como es el not debe venir el auxiliar didn't listo y el verbo original entonces en el segundo ejercicio hacer exactamente lo mismo que en el primero listo en el tercero tenemos una lectura ustedes tienen que leer y tienen que organizar las preguntas siguiendo la instrucción por ejemplo tenemos el di, tenemos el signo de pregunta, tenemos la palabra basquetbol, tenemos el pronombre he y tenemos play sabemos que el orden de las preguntas es auxiliar, sujeto, verbo y complemento entonces ustedes tienen que ordenar cada uno de estos ejercicios y responder si o no de acuerdo a la lectura listo comprensión lectora y la última es más fácil tienen que leer cada una de las acciones o de los hechos históricos ¿sí? sobre Michael Jordan y organizarlos entonces acá le ponen el uno o le ponen el dos en el tres desde lo más desde el pasado hasta lo más reciente ¿sí? eso es lo único que tienen que hacer en la plataforma ustedes no van a encontrar nada porque está en mantenimiento entonces tienen que irse a la página del currículo flexible chicos voy a estar vigilando que todos estén haciendo la actividad así que todos deben tener la cámara encendida ¿listo? voy a desactivar pantalla para poder tener una imagen más global de ustedes ¿listo? todos tienen internet pueden utilizar el traductor pueden utilizar el diccionario la lista de verbos y quiero que me envíen eso hoy porque para eso les doy el tiempo preguntas que tengan me las hacen llegar al chat si quieren pueden imprimir la hoja o si quieren pueden editar en la hoja lo importante es que lo hagan en la guía de verificación ¿listo? o sea en el computador y me la envían al correo de talleres séptimo o al correo de talleres inglés ¿listo? si quieren pueden imprimirlo o o lo editan de pronto hay una creo que en pdf hay una hay hay un que una opción para editar si ya lo tienen si ya lo tienen impreso pues tómenle la foto ¿sí? o sea no se no se no se complique ah que yo no tengo computador y estoy con el celular bueno entonces si no pueden escribir el si no pueden editar en el celular pues entonces hagan los ejercicios en el cuaderno y me lo envían en una foto y con el celular no tengo ningún problema ¿sí? o en una hoja donde decía lo importante es que ustedes lo hagan ¿listo? eso es lo que yo necesito ¿cómo? ustedes miran ¿sí? que si se puede hacer en Word también ¿sí? hagan el pantallazo pónganlo en Word edítenlo o sea no no me interesa cómo no me interesa tanto en dónde lo van a hacer lo que me interesa es que lo hagan y lo envíen ¿listo? no la plataforma no sirve mire está 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 en mantenimiento la verdad me da me da un poquito de 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 piedra porque no no puedo utilizar la plataforma por fuerza mayor ¿listo? entonces si no yo ya les dijera háganlo en la plataforma se demoran cinco minutos y salió pero entonces chicos quiero verlos por favor trabajando eh sí claro no me importa lo que me importa es que eh lo que me importa es que ustedes trabajen así que cada uno con la cámara encendida quiero verlos trabajar ya ustedes desde la misma página del colegio cooperativo encuentran la guía así que en ese momento no tengo necesidad de eh a mostrarles el ejercicio porque todos tienen el el todos tienen el documento en internet por el celular por el computador voy a estar pendiente a sus preguntas ¿listo? la guía de verificación son solo los o sea son los cuatro los cuatro pantallazos que están ¿sí? la guía de verificación son los cuatro pantallazos que yo puse en el documento en pdf ¿listo? si no lo pueden hacer en el computador háganlo en el cuaderno y me lo envían lo importante es que lo hagan es lo que yo lo que yo necesito ¿sí? ya te vi la guía de verificación ¿sí? la guía de verificación ya estoy pensando estoy pensando estoy mirando ¿cómo te respondo? bueno esa actividad no se hace en el libro porque esos ejercicios no están en el libro ¿listo? están es en la plataforma pero la plataforma no funciona para eso les dejé los pantallazos en la guía de verificación pueden hacer si quieren en el ejercicio número uno y dos que es completar la biografía y la historia pueden hacer solamente las respuestas que yo me guío después ¿sí? pero en el tercer en el tercer punto que es el de la lectura no es necesario copiar la lectura ¿sí? pues es necesario solamente pues es necesario que copien los ejercicios ¿sí? y en el cuarto si es necesario que copien todo el texto para mirar cuáles va de primeras cuál va de segundas cuál va de terceras ¿listo? ¿ah? que si imprimieron o fotocopiaron la guía de verificación claro pueden hacerlo ahí ¿ah? que si hay plazo para hacerlo hoy sí tienen plazo para hacerlo hoy pueden enviarlo a lo largo del día ¿sí? o sea eso se puede hacer me lo pueden enviar a las 12 a las 2 a las 4 de la tarde 5 por mucho ¿sí? ¿listo? entonces por eso les digo si pueden imprimir impriman si pueden hacerlo en el cuaderno si tienen que hacerlo en el cuaderno les recibo en el cuaderno si tienen que hacerlo si ya tienen las fotocopias pues lo hacen las fotocopias y me le mandan la foto al correo de inglés séptimo o al correo de séptimo general o a mi whatsapp o bueno hay muchas formas de enviar ¿sí? perdón de séptimo no de octavo perdón a ver me dicen acá si algo así señor panes me lo pueden enviar también pueden hacer ustedes también pueden crear un archivo en word y decir es de taller 1 el título que es search search check test entonces ejercicio 1 tal verbo ejercicio 2 tal verbo ejercicio 3 tal verbo ¿sí? también pueden hacerlo así o sea no se compliquen no se compliquen o sea pueden hacerlo de cualquier forma lo importante es hacerlo y enviarlo es lo importante a verbo asimów asimów a toh asimów a toh asimów a toh asimów a toh Me dicen que yo pase el archivo de PDF a Word. Si pudieron hacerlo, perfecto, no hay ningún problema. Not Smile. Smile es sonreír, ¿sí? Smile es sonreír. Pero en el ejercicio está con la negación. Entonces ustedes deben saber qué deben poner ahí, ¿sí? Qué deben poner cuando está el not. ¿Qué? ¿Que lo van a hacer en una guía, en una hoja de Word? También. No se compliquen. Ustedes búsquense la forma de desarrollar el ejercicio que ellos se las acepten. ¿Listo? Sí, entonces, ese verbo Smile está en negación. ¿Sí? Entonces ustedes deben saber qué auxiliar debe venir en negación. Recuerden que estamos trabajando pasado simple. Así que ustedes deben saber, tienen recursos a montón ahí en el computador, tienen internet, tienen el traductor, o sea, tienen el diccionario, tienen el mismo libro, tienen, en el libro está la lista de verbos, está, o sea, mejor dicho, ustedes pueden hacer un sinfín de cosas con ese material que ustedes tienen en la casa. Inclusive en el mismo libro tienen ese, ese, tienen la lista de verbos, tienen, o sea, imposible que alguien no lo vaya a hacer. De los que están acá, imposible que alguien no lo haga por falta del libro, para tener el traductor. Necesito que lo adelanten acá en clase. Que adelanten el trabajo en clase, por favor. De todas maneras es como si ustedes estuvieran en el, en el, en el colegio. O sea, no es de que yo hago esa actividad después y yo me salgo, no. Ustedes tienen que, eh, desarrollar la actividad en clase. Y si no alcanzan, ahí sí, pero. Sí, también sigue, también sirve. Eso no, no se compliquen. Envíenlo por donde ustedes ya conocen, por donde más pueda. Correo de currículo, correo de talleres octavo, correo de inglés octavo, mi WhatsApp, o sea, tienen, eh, tienen muchísimas formas. ¿Listo? Si no la pueden imprimir, pues no la impriman, háganla en Word. Me ponen las respuestas en Word. Si, si pudieron imprimirla, pues la resuelven a mano. No se compliquen por eso. Start es regular. Sí, señor. Va a mirar que estén trabajando por acá. Hay muchos que no tienen la cámara activada. Necesito que, por favor, la activen para verificar. Recuerden, el primer y segundo ejercicio, completar la lectura con el verbo correcto en pasado. Tercer ejercicio, organizar las preguntas y responder sí o no de acuerdo a la lectura. Y número cuatro, eh, organizar los hechos desde lo más pasado hasta lo más reciente. Por favor, no sé si Chávez o Castro Daniel, Duarte, Epsmayer, Telles, activen la cámara, por favor, para yo verificar que están trabajando. Álvarez, Prada, Rojas, Martínez Aguirre, Martínez Aguirre, González Díaz. Por favor, necesitamos verificar que estén trabajando en la guía. Listo, si no han impreso la guía, no hay ningún problema. Vayan y la imprimen si pueden. Si no, pues la hacen ahí. Recuerden ir a la página del Colegio Cooperativo, buscar en la guía de verificación del segundo periodo, buscar en la carpeta de inglés y la que diga inglés octavo. Esa es la guía que tienen que hacer. Ágale, Castro, Juan David, imprima la guía si puede. Listo, si de pronto cuando pasaron el documento en PDF y Word salió todo desorganizado, entonces borren todo y copian respuestas, el título del taller, del ejercicio, número uno, tal respuesta, número dos, tal respuesta, número tres, tal respuesta. En el ejercicio de las preguntas, entonces, un número uno, la pregunta organizada, yes, he did, yes, no, he didn't. Y en el cuarto, si ponen número uno, tal frase, número dos, tal frase, número tres, tal frase, listo. O sea, no, 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 no se compliquen por eso. En el primer y segundo punto sí es completar con los verbos en pasado. Pero no es poner el verbo en cualquier lado. Tienen que leer y poner el verbo donde sea más coherente. Listo, si no pueden desarrollar los trabajos, ya sea porque tienen, están en la tablet, porque están en el celular, me responden en el cuaderno, me hacen el favor. Sí, es la última guía, la que dice verificación, segundo periodo. Esa es la guía que estamos trabajando. Listo, si definitivamente tuvieron que hacerlo en el cuaderno, háganlo en el cuaderno, me envían la foto y ya es lo único que yo estoy solicitando. Si se salieron de la página o se salieron de la conferencia, vuelvan a ingresar que yo los acepto. Lo mismo con la página, vuelvan a entrar a la página y descarguen el documento para que no tengan más dificultades. Si pueden enviarlo en PDF, envíenlo. Si pueden enviarlo en Word, envíenlo. Si pueden enviarlo en una foto, háganlo. O sea, ustedes no se compliquen. Si pueden enviarlo en la página o se salieron de la página o se salieron de la página. En algunos casos no se puede editar. Como son pantallazos, no se puede editar. Entonces, abran un documento en Word. ¿Sí? Abran un documento en Word. Por ejemplo, acá. ¿Sí? Y entonces, empiezan a escribir. Entonces, el nombre del taller. self-check test. Uno. Entonces, dos puntos. Ejercicio uno. Tal verbo. Ejercicio dos. Tal verbo. Ejercicio tres. Tal verbo. ¿Sí? Ah, que van a ser lo de las preguntas. Entonces, ejercicio uno. La pregunta organizada. Y ahí la respuesta. Yes. He. Yes, he did. O no, he didn't. ¿Sí? Y en la última pueden hacer. Número uno. Y escriben la frase que corresponde a lo más pasado. Y así, en orden. Uno, dos, tres. Entonces, no se compliquen. Si no es un chat. Ustedes no se compliquen. Háganlo como ustedes más no consideren y más puedan. ¿Sí? Si se puede editar en Word. Listo. Háganlo en Word. Si no, pues háganlo en PDF, en documento. O sea. No se compliquen. Ustedes solamente piensen que están es. Que van a enviar el trabajo. ¿Cómo? Ustedes mismos. Miren cómo pueden hacer. Se les da mucha posibilidad de que envíen el trabajo. Muchas posibilidades de que lo envíen a un correo. O lo envíen a mi WhatsApp. O cosas así. Que lo hagan en el cuaderno. A mano. En una hoja. En Word. Solo las respuestas. O todo el taller completo. O sea. Aquí no importa. Ustedes mismos deciden. Chicos, llamo asistencia. Ya saben qué deben hacer. Los cuatro puntos son en pasado simple. Los cuatro. Toda la guía de verificación es en pasado simple. Llamo asistencia. Comienzo con 8.1. Acosta. Ya saben qué debe hacer. No está Acosta. Aguilar. Listo. Benítez. No está. Bermúdez. No está Bermúdez. Camacho. Ya saben. Me escriben eso. Listo. Castañeda. Perfecto. Casi Blanco tiene excusa. Castro Juan David. ¿Sabes? Me escriben presente. O me levantan la mano para verificar que están acá. Listo. Castro Verónica. Listo. Listo. Castro Daniel. Perfecto. Chala. Listo. Chávez. Listo. Gracias Castro. Ya vas al reporte a coordinación. Sí, Noreña. Chávez. Listo. Ya está acá. González Becerra. González Díaz. González Pulido. Guerrero. Henao tiene excusa. Herrera. Listo. Izaza. Izaza no está. Montoya. Ah, ya llegó. Montoya. No veo Montoya. Muñoz. Ah, ya llegó Montoya. Muñoz. Noreña. Noreña. Ok. Paneso. Listo. Muñoz no me reportó. Parrado. Listo. Rico. Ah, ya llegó Muñoz. Listo, Rico. Rojas. Rojas. Listo. Romero. Listo. Rondón. Rondón. No la veo. Telles. No veo a Telles. Torres está incapacitada. Vallejo. Ah, ya llegó Telles. Vallejo no está. Vanegas. Ah, ya llegó Vallejo. Vanegas. Vallejo no está. Listo. Vázquez. Vázquez no está. Vergaño. Ah, ya llegó Vázquez. Vergaño. No está Vergaño. Ya llegó. 8-2. Absmeyer. No está Absmeyer. Aguirre. Álvarez. Listo. Ya llegó Absmeyer. Amaya. Listo. Ya le marqué Absmeyer. Betancourt. Listo. Cardona. Listo. Cisneros. Cisneros. No la veo. Ah, ya llegó. Duarte. Listo. García. Guzmán. No me reporta Guzmán. Hernández. López. Maldonado. Martínez Aguirre. Martínez Varela. Martínez Varela. Melo. Mogollón. Listo. Olaya. Perdón. Olaya. Orozco. Orozco. No lo veo. Ah, ya. O Valle. Listo. Paeres. Paeres. Listo. Ya. Ay, se me olvidó otra vez. Se me olvidó, Osorio. Ay, no. Yo sí estoy metido en otro mundo. Ya te marqué, Osorio. Valle. Ya. Paeres. No veo a Paeres por acá. Parra. Parra no la veo. Pérez. Prada. Uy, ya apareció, Guzmán. Ya te marcó la asistencia, Guzmán. Parra. Aquí está. Pulido. Pulido, Miguel. Nota. Ah, ya está. Ya está. Ramírez. Listo. Ramírez, por favor, envíame la autoevaluación y la coevaluación. Creo que no la tengo anotada. Creo que no me la diste ayer. Creo que no viniste. Entonces, por favor, te recomiendo que me envíes la autoevaluación y la coevaluación. Lo mismo, Guzmán. Por favor, autoevaluación y coevaluación para de primer periodo. ¿Listo? Rodríguez. Ruiz. Listo, Ramírez. Ya te pongo hasta la nota. Ruiz. No está Ruiz. Telles. Ya. Tibaduiza. Ya. Toledo. No veo a Toledo. Y Guzmán. Ya. Ya apareció Toledo. Por ahí me están viendo por el chat unos links con una lista de verbos. O sea, ustedes también pueden encontrar en internet una inmensidad de ejercicios de contenido en internet sobre este tema que estamos trabajando. Los videos de The English Club también pueden ayudarles. Ya te anoté la autoevaluación y la coevaluación, Guzmán. O sea, no he dicho, tienen un sinfín de recursos, de ayudas para poder resolver ese taller. O sea, acá no hay excusa de que, profe, usted no nos explicó. O, profe, no hicimos actividades. Profe, no tenía diccionario. No. Tienen de todo celular, computador, tableta. Tienen todos los medios posibles. Tienen todos los medios. Por ahí, chicos, los que tengan contacto con, por ejemplo, la niña Henao, la niña Torres, que tienen que pasar la excusa a coordinación, ¿sí? Para que les hagan la excusa formal, ¿listo? Entonces, para que le digan a las chicas que pasen la excusa directamente a coordinación. Chicos, quiero ver las cámaras activadas en este momento para ver quién está trabajando. O sea, cinco minutos con la cámara activada, no les va a hacer daño. Fall es caerse. Fall como sustantivo sí significa otoño, pero como verbo significa caerse, ¿listo? Become es un verbo irregular tipo 2. Obviamente no les puedo decir el pasado porque estaría andarle en la copia. También, otoño significa otoño. En el 3. ¿Qué hay que hacer en el 3? Tienen que organizar las preguntas, ¿sí? Tienen que organizar las preguntas de acuerdo a la estructura que ya vimos. Auxiliar, sujeto, verbo original y complemento, ¿sí? Ustedes lo organizan. Y para responder a esas preguntas con yes, he did, o yes, he didn't, no, he didn't, perdón. Tienen que leer la lectura, valga la arriesgación. Esto es comprensión lectora, chicos. ¿Listo? En el 3. Tercero, no necesitan que copien la lectura. Necesitan que copien los ejercicios. ¿Listo? Que si no alcanzaron a copiar o a desarrollar durante la hora de la clase. Tienen tiempo, tienen todo el día de hoy para enviar ese documento. Yo quiero mañana de una vez ponerme a revisar todos. No quiero que me lleguen el domingo, profe, mire, acá le tengo la guía. No, tratemos de que sea lo más posible el día de hoy, ¿sí? Además para que descansen jueves, viernes, sábado y domingo. Claro. ¿Qué hay que hacer en el último punto? El último punto es organizar. ¿Sí? Entonces, en el último punto, ¿qué tienen que hacer? Organizar. Ustedes van a leer, ¿sí? Van a leer las frases. Y de acuerdo al contexto, ustedes deciden qué pasó de primeras, qué pasó de segundas, qué pasó de terceras, hasta el último, ¿sí? En el primero y el dos, es prácticamente hacer lo mismo, ¿sí? Solo que esto es una historia y esto es una biografía. Pero es lo mismo, ¿listo? El segundo es exactamente lo mismo. Wright es irregular, ¿listo? Wright es irregular tipo 3. O sea, cada uno tiene su forma. ¿Sí? 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 Podría ser,idamente, cry. Smiley's cry. Mm-hmm. Gracias. 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 Lo último de la B, el tercer punto. La B, el tercer punto. Dice Ohio. Ohio es una ciudad de los estados, un estado de los Estados Unidos. Sí. En el uno y en el dos simplemente conjugar el verbo en pasado y ponerlo en el lugar correcto. Del resto no es nada, nada más hay que hacer. Estoy atendiendo sus preguntas a través del chat. Ya estoy empezando a verificar los correos. El segundo punto es hacer lo mismo que el primero. ¿Sí? O sea, el segundo punto es hacer exactamente el primero. ¿Listo? Es lo mismo. Esa frase me creo que es donde dice he saw it rayita dark. Me parece que es la que tú dices. Es una oración compuesta. ¿Sí? Es una oración compuesta. Pero entonces ahí la primera oración es he saw. ¿Listo? Y luego viene el pronombre it. Ojo con eso. La primera parte, y voy a compartir pantalla. La primera parte me dice he saw it bla 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 dark. La primera oración es esta que está acá. Esta es una oración. Y esta es otra oración. Por lo tanto deben tener en cuenta que este it es otro sujeto. ¿Sí? O sea, sería otro. Sujeto, verbo y complemento. Podría ser Betancourt. Podría ser. Tiene más sentido. Solo que ahí sería en pasado. Ahí no estamos diciendo que él miró algo negro. No. Que él miró que eso bla 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 negro. ¿Sí? Ride significa montar. Como montar en bicicleta, montar a caballo. O sea. La segunda vez pero... No. Eso. ijepe 오빠. Vamos acá. No. No. También tiene mas under großartil fresno al interior de la propia apartment. Gracias. 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 De todas maneras, se les exige. Se les está exigiendo de todas maneras. Podrá ser flexible, pero se les exige también. Cuando vayan al tercer punto, chicos, que es el de las preguntas, es este. Aquí ya está el auxiliar. O sea, no hay que quitarle ni hay que ponerle, solamente organizar. ¿Listo? Ya están todos los elementos. En el tercero solamente hay preguntas. ¿Sí? Entonces, si está el de es porque es el auxiliar. Pero si estuviera un do, entonces sería el verbo. Porque solamente estamos refiriéndonos a preguntas. Y las preguntas serían con el verbo original. Pero si está el de en una pregunta, está auxiliar. ¿Se acuerdan? 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 En tercero está el pronombre he en vez de ir, porque estamos hablando de un hombre, ¿sí? Estamos hablando de lo que hizo ese hombre. Por lo tanto, todas, casi todas las preguntas, por no decir que todas, están girando alrededor de él. Por eso es que, me parece que en todas las preguntas tienen el pronombre he, o por ejemplo en la de que tenemos his father, que también sería he, ¿sí? Gracias. 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 Listo. Acá me dicen que en el ejercicio C del punto 3, el de la lectura, de comprensión lectora, ahí me dicen, profe, me están preguntando que si él fue a los Juegos Olímpicos de Tokio, pero la lectura me dice que fue a los Olímpicos de Berlín. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Sí o no. Ahí piensen ustedes, ya estamos hablando de comprensión lectora. Si la pregunta dice una cosa, si pregunta por una cosa y no aparece, entonces sería no. Si dice algo diferente, sería no. Pero si la lectura dice que sí, por ejemplo, que sí estuvo en los Juegos de Tokio, sería sí. ¿Listo? Entonces, tienen que leer muy bien ese texto para poder solucionar correctamente la actividad. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? En una oración interrogativa con el verbo to be, el verbo to be va al principio. Sí, va al principio. ¿Listo? Bueno, chicos, se nos termina la clase. Unas últimas recomendaciones. Pueden enviar la guía a lo largo del día. No tengo ningún problema. Mañana no tenemos clase de inglés por horario. El día viernes, primero es festivo y segundo estaremos en capacitación en educación virtual. Entonces, no hay clase de inglés. Entonces, no hay clase de inglés. Hasta que, digamos, tengan un poquito más de práctica. Chicos, estaré recibiendo sus documentos por el correo de currículo flexible, por el correo de talleres séptimo, por el correo de inglés, perdón, de octavo. Talleres octavo. Talleres inglés octavo. Y por el WhatsApp los que tienen mi número. ¿Listo? Chicos, nos vemos el próximo lunes. Se me cuidan mucho. ¿Listo? Saludos allá. Se me cuidan mucho. Que tengan feliz fin de semana.